Después de un año de espera, por fin está aquí Para quienes lo habían estado esperando Los 10 mangas recomendados número 3 Después de un largo tiempo y de haber leído un par de historias Aquí les tengo 10 de las que más me han gustado Recuerden que la lista no está ordenada en forma de creciente Lo que significa que el último no es peor que el primero O que el primero es mejor que el último Salvo por una excepción que quizás podrán notar dentro de la lista Usualmente leo los mangas de los prospectos animes a hype Cuando estos son anunciados a adaptación Para este caso he quedado más que satisfecho con la historia En primero, déjenme decirles que se las recomiendo A todos aquellos que sean fanáticos de las obras como Shokugeki no Souma o Hakyu Principalmente fanáticos de obras del List of Life de Spokon Balrome Yokoso es una historia de superación Presentándonos a su protagonista, Fujita Quien es un joven cohibido El cual entra al mundo del baile de salón debido a una serie de coincidencias La historia muestra como Fujita O Fujita Gracias al baile O si se llamaba así Gracias al baile recobra confianza y alegría en su vida El estilo de dibujo es propio de aquellos que buscan exaltar las expresiones y sentimientos de los personajes Y a la vez es una historia intuitiva Pero para quienes gustan de las obras de superación personal y positivismo Tal como el Shounen en sí Se las recomiendo Para todos aquellos que gustan del Gender Verden Enhorabuena Aquí tenemos uno O Akami Shounen Wakio Uso Es una obra más del actual boom de los webcomics nipones Para este caso Esta obra trata con un chico retraído El cual tiene la mala fama de matón Debido a la expresión que tiene en su cara Un día se topa con una chica callada y retraída De la cual este gusta Y tras ser rechazado Entiende que el problema es su expresión Aquí entran un par de factores que lo orillan a comenzar a travestirse Principalmente por una broma de su hermana Tras salir a la calle vestido como chica Este salva a la chica que anteriormente lo había rechazado De nombre Tokujira Después de esto descubre que esta tiene androfobia Y decide vestido como chica Ayudarla con su problema Todo esto sin que Tokujira Sepa que es un hombre La historia lleva a ver el día a día de este chico Mientras lucha en ser una chica en la cual su amada confía Y en ser un retraído que casi todos odia De antemano no esperen algo desenvuelto del LGBTTI AAP Como las obras de Takako Shimura Esta obra es más sencilla y humorística Y el drama de igual manera es sencillo No es una obra maestra del inclusionismo Pero si está muy entretenida Hunter for Hunter Luego de haber visto Hunter for Hunter Y no poder aguantar el hype para su continuación Decidí leer el manga Porque no soportaba el hiatus Ironía Hunter for Hunter es una obra shounen de peleas Pero en el extracto casi paralelo del shounen común Ya que en el caso del manga Hunter for Hunter se enfoca en la narrativa de manera casi descriptiva Hunter for Hunter cuenta la historia de Gon Un chico que en busca de su padre Entra al mundo de los cazadores Gente de élite que pertenece a una organización mundial Que desarrolla todo tipo de actividades En esta obra se ve la evolución de Gon Mientras atraviesa este mundo en busca de su padre Y de las calamidades que aquejan a este A diferencia del común de los shounens Aquí Gon la tendrá difícil Pues el mundo no es tan clemente Y poco a poco se lo demuestran a Gon Para quienes ya hayan visto el anime Les recomiendo que lean el manga Desde el comienzo Les aseguro que quedarán satisfechos con las peleas Que además de ser más descriptivas No tienen censura Perfect World Justamente hablando de historias actuales E incluyentes tenemos este Perfect World Perfect World cuenta la historia de una chica La cual está enamorada de un chico De su antigua preparatoria Luego de reencontrarse Descubre que este joven Debido a un accidente Ahora está discapacitado Y no puede caminar La historia habla precisamente De las dificultades sociales Que sufren las personas con discapacidad A la vez que habla de la perspectiva Del romance entre estos dos estratos Viendo las dificultades Y las asperezas De vivir en una sociedad Que juzga lo que está fuera de lo normal Algo que me agradó de la obra Es como trata de darle realismo A la discapacidad del protagonista Teniendo las suficientes bases De lo que es vivir con dicha discapacidad Para plantearlo en la historia Ahora aquí tenemos Un par de comedias románticas Puras en formato de 4 coma Primero Sangatsu wa Oresama ni Narimazu Obviamente como ya es bien sabido Cuando se trata de este tipo de obras Nos podemos olvidar del romance Ya que meramente la comedia Se apodera del estrato Pues para este caso Se trata de una obra satírica Que parodia el Oresama O lo que es lo mismo Que las chicas con iniciativa En las relaciones La historia Nos cuenta como un chico popular Comienza a enseñarle Un par de trucos de ligue A una chica Un poco obtusa En este aspecto del romance Pero de una forma Totalmente divertida Obviamente este chico popular Se enamora de la chica Pero de una forma Tan hilarante y absurda Que merecen darle Una oportunidad Les aseguro que se reirán Ahora en el caso contrario Tenemos a Takane no Hana Nara O Chitekoi Al igual que en el caso anterior También es una comedia romántica Y también trata con el Oresama La diferencia Es que ahora Un chico popular Debe enseñarle a una chica Igualmente popular Como dejar de actuar Como una mata pasiones De manera intuitiva Obviamente Al igual que en el anterior caso Llevándolo de manera Cómica e hilarante Tomie Tomie es una obra De uno de los mejores Mangacas de horror surrealista Junji Ito Dentro de la gran variedad De obras que he leído De este autor He decidido poner esta Porque opino Que netamente Es la que tiene El general Mucho de lo que maneja El autor El horror en el dibujo A la hora de crear Monstruos Con este estilo De dibujo expresionista La forma tan surrealista Que tienen las historias En fin Tomie Cuenta diferentes historias Todas unidas Por una chica En particular Tomie Quien es bella Y misteriosa En todas las historias Un grupo de personas Terminan envueltas En problemáticas Y misterios Sangrientos En su mayoría Por el interés ciego Que fijan sobre Tomie En resumen De todo esto Me encanta La forma en la que Degradan las mentes De los personajes Como veremos En el próximo puesto Hay escenas Como Una clase entera Entrando en pánico Por la muerte De una chica Seguido del desmembramiento De la misma Con el objetivo De ocultar Las pruebas Incriminatorias O una frazada Llena de sangre De la cual Comienzan a brotar Pequeñas tomías Como si fueran plantas Algunas historias Son mimetizaciones De leyendas urbanas Y del folclore nipón Pero otras son Obras originales Igual de buenas Hyorio Kyonshitsu Era de la única Fórmula que me salía Esta es otra obra De otro de los Mejores mangakas De horror Kazuo Umesu Y su obra Aula a la deriva Si eres de esas Personas Que prestan atención Y me envían Mensajes de buenas noches En facebook Gracias por cierto Sabrán Sabrán Que me gusta Ver a niños En situaciones De adultos Pero que estén Bien planteados Así como dice Su nombre En aula La deriva Nos introducen A un día a día Como cualquier otro De unos niños De primaria Hasta que de forma Extraña Y sin explicaciones La escuela Termina siendo Transportada A un mundo Posapocalíptico En este mundo No hay más Que arena A su alrededor Por lo que comienza La supervivencia De los niños Y adultos De esta escuela Al igual que en el anterior Aquí veremos La degradación De los personajes Quienes poco a poco Entran en una Distopia social Con guerras Entre clases Disputas Con los adultos Y por si fuera poco En este páramo Los peores miedos De los que viven Se materializan Convirtiendo La supervivencia De los niños En algo Completamente Surreal Sangriento Y muy Pero muy Entretenido De leer Ninjyo Oji Tal y como dije Hace un año Que leería Todas las obras De Osaki Kaori Aquí estamos De nuevo Ahora con Nyojyo Oji O príncipe del mal Para los hispanohablantes Esta obra Es una compilación De tres historias Distintas De romance Y drama Como ya es costumbre En las obras De esta señora No sé por qué Tenía la errónea impresión De que era un hombre En fin Son tres cortas historias Que narran El amor juvenil Desde distintas perspectivas Y con un toque De fantasía Bastante ameno Si son del tipo De personas Que gustan El romance lírico Se las recomiendo Y por qué No hago una sinopsis De cada una de las historias Porque sería Espolear Berserk ¿Qué les puedo decir De Berserk? Antes que nada Gracias a quienes Me la recomendaron Simplemente Me enamoré De Berserk Como obra medieval De acción De drama No lo sé No sabría Cómo describirla Es muy buena En verdad De verdad Es buena Para todos aquellos Que gustan Del drama De acción Y las batallas Épicas De espadas Sin duda alguna Berserk Es el manga Que debes de leer No solo la acción Que maneja la historia El dibujo La narrativa La narrativa que usan La forma en la que Estructuran el argumento La conformación De los personajes Los giros argumentales Que cambian por completo El ritmo Y el rumbo De la historia Los plot device Incluso los power ups Que yo no soy Mucho de ellos Pero me agradan Tan solo la saga De la edad dorada Vale la pena Para leer Y continuar leyendo Berserk De principio a fin Toda la historia Que busca quebrar Más y más A Goods Y a Casca Y la ideología Egoncentrista Que tiene Griffith Simplemente Si vas a dedicar Tu tiempo A leer un manga De los de esta lista Empieza con Berserk Luego lee Cualquiera de las Comedias románticas Que aquí pongo Para que se te quite El mal sabor de boca De la saga De la luna negra O del resurgimiento Del halcón Es en serio Recuerda seguirme En Facebook Twitter Instagram Y Anime Amino Y ver el video De la semana pasada Ya sabes Que yo soy Seik Y ha sido un gustazo Estar con ustedes Chao